Perro que saca a tu chica, mira ponte a bailar, baila a este ritmo que te va a gustar Y levanta la mano, mueve la cabeza, también rapea y te quita la pereza Yo paso para adelante y otro para atrás, baila con el ritmo no te vayas a enredar Si eres chico o muy enano, no tengas pena y levanta la izquierda y la derecha en la cintura Baila a este ritmo que es tremenda sabrosura, se llama el meneíto y lo canto con dulzura El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, y ahí, 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 ahí Se fuiste al bar y a bailar, a rebáilerse, y te gustó, oíse el meneíto, papi, y se cautivó Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, el meneíto, 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 y ahí, 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 ahí En fama y afroso te ponemos a gozar, con todos sus bailes fenomenales, Juan en los controles y su mezcla original Carlos te rapea y te pone a vibrar, Orlando te rapea y te pone a gozar, dale el meneíto que es original Ay, 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 ahí, ahí, el meneíto, que es sabrecito, y apretadito, y esquisito Pero agarra a tu chico, agarra la cintura, que te ponga el backside, así con esa basura Y tú le agarres la menea con dulzura, ahí, 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 el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, y ahí, 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 ahí El meneíto, tu meneíto, que es sabrecito, que apretadito, y esquisito Y levanta la izquierda y la derecha en la cintura Baila a este ritmo que es tremenda esa basura, se llama el meneíto y lo canto con dulzura Ahí, 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 ahí Prudo baila, todo el mundo, cosas meneíto, mira, prudo baila, todo el mundo, cosas meneíto Mira, prudo baila, todo el mundo, cosas meneíto S.O.S. o viejito Fama y aplauso o electrolito No importa quién ponga los discos No se pone en algo cuando el dicho aquí Rompia, prudo baila, todo el mundo, cosas meneíto Prudo baila, todo el mundo, cosas meneíto Con la izquierda arriba y la derecha en la cintura Llevo bailando que esto oscura es sabrosura Mientras Mariano que rapea con dulzura Ahí, 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 ahí El meneíto, bien sabrosito Y exquisito Y apretadito Fama y aplauso De Venezuela Somos todos los panas, te ponemos a gozar Ay, ven y te rapeas Original Seña te rapea y te pone a saltar Y aquí, ahí, el meneíto Que sabrosito Y exquisito Y apretadito Pero levanta la mano para ver si tú estás en algo Pero levanta la mano si te gusta el meneíto original No